¿Qué es Pinar del Río? Ya les decía que nos acompaña el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio César Rodríguez Pimentel. Para usted, las buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted y para toda la audiencia pinaureña. Agradecer como siempre la oportunidad del programa de poder interactuar con nuestro pueblo, porque por supuesto, como siempre hemos dicho, para nosotros esto también constituye una herramienta en la propia dirección de la provincia, de poder intercambiar con nuestro pueblo, escuchar sus opiniones y siempre agradecerles y que enriquecen también todo el bagaje de asuntos que hoy en la provincia nuestra tienen que ver con las decisiones principales. Nosotros, yo voy a decirte y hablar que del programa anterior a este, por la vía del partido, hemos cantado 1.280 opiniones de nuestra población. De esas 1.280 opiniones, son solo desfavorables 59 opiniones. De ellas, 350 son sugerencias. Y agradecemos mucho tanto las opiniones desfavorables que trabajan en nuestro pueblo, como las propias sugerencias, porque son asuntos que en la medida de lo posible tratamos de incorporar también al sistema de trabajo que tiene el Consejo de Defensa Provincial y cada una de sus estructuras subordinadas. Por tanto, creo que esta herramienta que tiene que ver con la opinión del pueblo, como también la que recibimos por los propios medios de comunicación masiva de nuestro pueblo, de cual Radio Ubama también es un ejemplo de ello, nos ayuda a nosotros a poder seguir adoptando decisiones que indiscutiblemente tributarán a una mejor calidad de vida de nuestro pueblo y, por supuesto, a salir en la medida de lo posible con la mayor agilidad de la situación que ha realizado vinculado a la COVID-19. De esas opiniones desfavorables, nosotros subrayamos algunas de ellas, porque queríamos también seguir llamando a la disciplina, a la conciencia social que tanto nos ha convocado la dirección de nuestro país vinculada al aislamiento social. Y hay muchas opiniones que tienen que ver con el tema de las colas, con el tema de la venta de productos de primera necesidad, incluso algunas que se han estado refiriendo al tema de las teleclases y la posibilidad que tienen todos los niños de recibirlas, pero son recurrentes y además se reiteran con muchas frecuencias lo que tienen que ver con el tema de las colas. Y además, peor que decirte, que hay un repudio de nuestro pueblo a la todavía compleja situación que en algunos lugares se presenta y que tiene que ver con las personas inescrupulosas, que se aprovechan de las carencias materiales que hoy tenemos para lucrar con los productos que se deben vender equitativamente a nuestra población. En virtud de ello, yo tenía que decirte, porque además en el programa anterior hubo compañeros que lo también llamaron, lo criticaron, que en esta semana se actuó contra 47 coleros, en su mayoría y lamentablemente mujeres. Y se actuó contra 47 coleros, porque la propia población, los compañeros de la CTC que han estado organizando las colas, los trabajadores de las tiendas, conocen, saben quiénes son, porque se reiteran y casi siempre son los mismos, y entonces se identificaron esos 47 personas y todas se condujeron a las estaciones de la policía y se actuó y se adoptaron decisiones sobre él. Por ese concepto se abrieron 18 expedientes de interés policial, 18 personas sobre los expedientes de interés policial, que puede incluso conllevar a un proceso judicial que termina en el tribunal con una sanción. También se actuó contra otras personas, por ejemplo, en la carretera de Viñal, una persona que se dedicaba a vender turno en las colas, en las tiendas de Simi y TRD, se procesó por actividad económica ilícita y será objeto de análisis de la decisión del tribunal. Ya por esas situaciones, 10 ciudadanos de la provincia de Pinal de Ríos se han estado sancionando por el tribunal con penas de hasta un año de privación de libertad, trabajo con reaccionar sin internamiento y con internamiento, es decir, 10 ciudadanos. Y antenoche, antes de miércoles, en la madrugada, amanecer nueve, 15 personas se condujeron a la estación de la policía porque violaron la medida de transitar después de las 8 de la noche y antes de las 6 de la mañana e incluso estaban en independencias comerciales haciendo cola, inventando tiques para después beneficiarse de esa situación. Y se condujeron y sobre esas personas también se tuvo una actuación por parte de la policía que ha recibiado el control en esta última semana y le decimos, tenemos que decir a nuestra policía que la guardia no la va a mover, que en esa dirección seguiremos trabajando porque además, cada vez que se adopte una excepción de este tipo, contamos con el respaldo de nuestro pueblo. Incluso, cuando hacemos una evaluación, una revisión de todas las opiniones del pueblo, el pueblo nos está pidiendo mayor energía, mayor actuación y por supuesto, en correspondencia con ese reclamo de nuestra población, tenemos que subordinarnos, subordinarnos a los dirigentes de la provincia. También la dirección de nuestro país nos ha convocado a un mayor nivel de enfrentamiento, un mayor nivel de actividad contra esos ilícitos y por supuesto nosotros no nos va a temblar la mano a la hora de exigir porque cada cual cumpla con lo que le corresponde. Y en esa dirección queríamos hacer ese razonamiento porque por supuesto son minorías los que incurren en este tipo de actitud. Generalmente reiteran las personas que proceden de estos modos y nuestro pueblo mayoritariamente disciplinado, mayoritariamente responsable, ha actuado en consecuencia y por supuesto hoy nosotros tenemos una mejor situación que en el programa anterior precisamente porque nuestra población todo se ha sumado en el combate del enfrentamiento a la COVID-19. Bueno pues, Presidenta, muchísimas gracias por esta introducción. Yo les propongo que continuemos en esta emisión de Pinar con Vida. Ahora recordándole por supuesto a usted que nos escucha a través de la señal sonora de la familia pinareña que tiene la posibilidad de ponerse en contacto con las autoridades que aquí se encuentran presentes a través del teléfono 4875-4593. Reitero el número 4875-4593. Ese es el teléfono que tenemos habilitado en nuestra emisora provincial Radio Guamá para que usted se ponga en contacto con nuestro colectivo. Yo les propongo que conozcamos de la situación epidemiológica en Pinar del Río después de esta pausa. Un beso al mundo y nada más ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Amando a este país como a mí mismo en Pinar del Río en las últimas horas a buenas tardes para el doctor Ariel Godoy del Día Director Provincial de Salud Pública que también ya se ha hecho habitual en nuestro espacio. Hermano, doctor. Buenas tardes a todos los oyentes pinareños. Bueno, primero quisiera felicitar a estos a los trabajadores pinareños al personal de la salud y a aquellos que de otros sectores se han sumado a esta batalla contra la COVID que juntos vamos a salir victoriosos. Yo decirles que bueno ya en nuestra provincia vamos acumulando 2.443 pruebas realizadas de PCR y de ellas 902 han sido a pacientes sospechosos de la enfermedad 535 de infecciones respiratorias agudas que hemos dado de seguimiento y 941 han sido a contacto de pacientes confirmados y bueno recuerden que en un inicio se estaban estudiando unos viajeros que teníamos en cuarentena que fueron 65 y bueno gracias a estos PCR resultados positivos 50 débil que son los 50 que mantiene la provincia que de estos 50 14 son del municipio Pinal de Río 13 son de Consolación del Sur 2 son del municipio Viñal 2 son del municipio San Luis y 19 y 19 son del municipio Guano bueno podemos decir que de estos 50 ya se han recuperado 28 de estos pacientes que ya están de alta clínica estos 28 pacientes son 13 del Consolación del Sur 13 del municipio Pinal 2 del municipio Viñal y de ellos ya hay 15 actas epidemiológicas que ya pasaron todo el periodo de los 28 días de aislamiento hay ingresados en seguimiento de estos confirmados 22 pacientes que son los 19 de Juani los 2 de San Luis y nos queda uno del municipio Pinal de Río decirle que estos de los 22 ya hay 21 que tienen una salud estable están en la sala de confirmado y una paciente que a pesar de estar reportada de cuidado que está también en la sala de confirmado que era la paciente de San Luis que estaba anteriormente reportada de grado y es que le podemos darla hoy como una de las noticias del día este 1 de mayo así es y ahí está con una evolución muy favorable tanto clínico humoral como radiológicamente las imágenes del último rayo evolutivo no tiene signos de proceso inflamatorio ya respiratorio esto es la actualización que tenemos para el día de hoy seguimos sin caso confirmado bueno pues sin duda alguna este 1 de mayo con noticias a la dueña en la provincia de Pinar del Río donde en los últimos días podremos lograr mantenernos sin casos positivos como ya ustedes decían y bueno pues con estos dos pasos que se han dado hoy en este sentido el caso de esta paciente grave que sale del servicio de terapia para continuar bueno su proceso de recuperación desde las salas y el fin del proceso de cuarentena la comunidad Camilo Cienfuegos que bueno pues si usted tuvo la posibilidad de ver las imágenes a través de nuestra cobertura en redes sociales pues sin duda alguna yo estoy seguro que se emocionó al ver pasar a los médicos a todas las personas que tuvieron que ver porque está el equipo médico pero bueno pues también los que aseguran desde otros sectores los servicios en estos espacios al verlos prácticamente desfilar por las calles de la Camilo Cienfuegos y recibir el aplauso de toda la comunidad agradecida por estos días yo les propongo si presidente no yo quería reiterar porque también es bueno explicar a nuestro pueblo nuestro pueblo está informado y estas semanas con una semana tensa el seguimiento por parte de salud pública de la paciente de San Luis que tenemos un estado que se informaba incluso por las conferencias del doctor Durán y el tránsito de esa paciente ya a la estabilidad también nos da la garantía importante de cómo se está prestando el servicio de la calidad de la profesionalidad de todos nuestros valores del sector de la salud pero específicamente de esos compañeros que están en la primera trinchera de combate y también nuestro pueblo sabe que entonces hoy no tenemos ningún paciente en estado grave en estado crítico como tampoco hemos tenido ningún fallecido ah, eso no nos puede tampoco a nosotros hacer bajar la guardia confiarnos y creer que las cosas están bien porque cuando menos lo esperamos este virus no tiene un rostro ni sabemos cuándo va a estar ni cuándo entra y todos tenemos que seguir cumpliendo estrictamente las medidas que se han indicado para seguir contribuyendo a que nuestra provincia no tenga casos positivos tenemos la COVID-19 Bueno, yo les propongo que hagamos una ronda de preguntas relacionadas precisamente con temas de salud público nos acompaña en esta emisión buenas tardes Buenas tardes también para ti buenas tardes para toda la audiencia de Iguamay por supuesto para los invitados que nos acompañan en esta ocasión hay un grupo importante de preguntas doctor Ariel Godoy del Llano y voy a comenzar con la que envía Nerifel Trubillo dice quisiera saber cuando hablan de personas con la COVID-19 que fueron dadas de altas y estos reingresos tiene que ver con el proceso propio de la enfermedad o está vinculado a otra enfermedad agradecería su respuesta de antemano Bueno Nerifel nosotros hemos tenido algunos pacientes que después de haber tenido el tratamiento 14 días a estos pacientes se les hace la prueba del PCR se envía para el IPK y bueno una vez que da el negativo se le da el alta clínica porque hemos explicado que no después de 14 días se da un arte epidemiológico aunque recuerden que este virus en su periodo de incubación se ha extendido a veces de 14 a 28 días y puede ser que cuando usted tiene el tratamiento termina el tratamiento los 14 días la carga viral en el momento que te hacen el PCR que se da negativa puede ser que esté baja por eso es que se le da alta clínica y se le pide seguimiento y vigilancia estricta 14 días en una vivienda y a los 14 días se le vuelve a hacer el PCR si da negativo ya es un arte epidemiológico ¿qué ha sucedido? que una vez que está en ese seguimiento de vigilancia han transcurrido de 3 a 5 días y como están en vigilancia diaria por un médico se le ha contactado algún signo que dé duda y por eso se hace un reingreso quiero decirle que todos los que hemos tenido de reingreso los hemos evaluado al tercer y quinto día nuevamente y han salido negativos hay otra pregunta muchísimas gracias doctor por su respuesta hay otra pregunta la envía Alberto García dice teniendo en cuenta que la paciente de el entronque de pilotos ya está de alta ¿por qué su esposo se contagió? ¿fue directamente el contacto o hubo una reinfección en el caso de este paciente? no, ¿qué pasa? ese fue el caso de Carmen Carmen fue una paciente que hizo un reingreso Carmen después de los 14 días eso es un ejemplo de lo que expliqué anterior Carmen después de los 14 días sale con un negativo se le da el acta clínica Carmen está dos días en su vivienda y en los dos días comenzó con sintomatologías de fiebre y trastornos gastrointestinales se reingresa cuando le hacemos el PCR el tercer día nuevamente Carmen da confirmado ese es el caso único que dio confirmado y parece que cuando estuvo en su hogar contagió a su esposo Carmen sigue con el tratamiento al quinto día se le repitió dio negativo después se da el acta clínica después se da el acta epidemiológica y Carmen ya sale del periodo ya de tratamiento quiero decirle que ya su esposo también está de alta clínica en vigilancia en vigilancia por los próximos 14 días en vigilancia en los próximos 14 días para concluir para concluir y poder darle su acta epidemiológica hay otra pregunta y la envía alguien ha gustado y es referida con el sistema de vacunación el doctor Francisco Durán en su conferencia de prensa habituales ha estado explicando que hay un grupo de vacunas que no se realizarán doctor Ariel Godoy del Llano agradecería que nos explicara cuáles son bueno la campaña de vacunación que venía de la polio recuerda que que ya estaba en el tiempo la última semana de abril es la que se pospone pero las demás vacunas que están en el esquema de vacunación del niño principalmente menos de un año si se mantiene digas el PCR todas estas vacunas que están en el esquema son las que se superen ahora las campañas de vacunación como el antipolio en la que se pospone hasta nuevo aviso después que pase la epidemia en este sentido doctor me gustaría que usted fuera un poco más explícito en el tema de cómo se realizará estas vacunaciones sobre todos los niños pequeños y el otro sector hay que ir al área de salud o existirá alguna vía dispuesta por parte del Ministerio de Salud Pública no se organizó en cada policlínico el día que le corresponde la vacuna se le avisa a la mamá del niño o la niña se organizó por tiempos en el policlínico y se organizó que no hubiera aglomeraciones que no hubiera tanto tiempo de espera lo que sí recordar que hay vacunas que por ejemplo cuando tú se las administras el policlínico hay que esperar un tiempo hasta una hora para evitar complicaciones o reacciones adversas ha habido mucha preocupación con respecto a esto y las madres han llamado que porque hay que esperar tanto tiempo que ellos quisieran no estar tanto en un policlínico y están en su casa pero es que lo que está establecido es eso porque imagínate que tú administras la vacuna vayas para tu casa y en un tiempo muy corto a una reacción a veces bebé entonces eso no es permitido es por eso que se le hace en el policlínico no se puede vacunar en la casa está contraindicado la vacuna en una casa las únicas vacunas que se han hecho y no en casa sino que se montan como las campañas que se montan vacunatorios rurales pero no son en las viviendas es un consultorio es un local que se adapta con las condiciones y preparado para primero posible hay una última pregunta y es para el presidente del consejo de defensa provincial presidente nos gustaría que compartiera con la audiencia de mamá las experiencias vividas hoy en el levantamiento de las medidas restrictivas de aislamiento esta pregunta la envía Leivy Oliva bueno le puedo decir que después de 29 días de haber salido el último caso positivo en la comunidad Camilo Sin Fuego hemos estado transcurriendo una etapa de tensión porque sabemos que mantener a una población en esa situación de confinamiento o de aislamiento restrictivo es complejo sin embargo lo primero que tenemos que expresar es el agradecimiento que hoy apreciamos de los pobladores de esa comunidad cuando intercambiamos y hasta modo de broma algunos decimos que habían gozado porque se reforzó a la alimentación de la comunidad se aplicaron todas las medidas que tienen que ver con los logísticos y cuando con los pobladores lo apreciaban una tremenda satisfacción por la atención recibida en este periodo y en la comunidad por supuesto el agradecimiento primero de esos pobladores es el personal de salud que se arriesgó y que permaneció junto a la comunidad en la condición de grado durante esos últimos 14 días porque ahí hemos tuvimos dos ciclos dos relaciones de personas de la salud y yo te voy a decir que fue muy emotivo ver como esos pobladores engalanaron su comunidad como la pusieron bonita como además desde los balcones cantaron el himno nacional se unieron a la voz de nuestro comandante en jefe cuando pronunciaba su concepto de revolución y por supuesto también el aplauso y el agradecimiento a la propia zona de defensa a su presidente de carmona que interactuó allí con la población que dijo unas palabras también de cómo la zona de defensa había atuado en correspondencia y el propio director de salud pública del municipio cuando hizo alusión al papel de los trabajadores de la salud vinculados a esa actividad y la despedida tan linda y tan poética diría yo que se hizo de los médicos de personas de salud ya saliendo de la comunidad dejando a la comunidad ya que no estaba en cuarentena cuando carmona explicó y expresó ya que la comunidad se levantaba a la cuarentena yo tengo que decirte que eso fue un grito a lo unísono de la población y un aplauso continuo que nos llena de emoción y nos da la garantía y la seguridad de que en cualquier lugar de la provincia y tenemos un pueblo disciplinado tenemos un pueblo respetuoso como el de la comunidad caminos en fuego de la zona de defensa del canal y consolación del sur yo digo que las emociones vividas ahí en la mañana de hoy nos comprometen a trabajar todos los días más esforzarnos más hacer mejor las cosas que los compañeros que nos corresponden en estos momentos la pareja de dirigir y por supuesto también contribuye a que la motivación con que trabajemos sea superior en función de resolver los problemas de nuestra población muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por esta primera ronda de preguntas yo les propongo que hagamos una pausa y enseguida volvemos y vamos en esta emisión de Piñales con Vida a través de las frecuencias de Radio Guamán a través de 4875 4593 usted tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nuestro equipo de trabajo así que haga esta es la vida rechera el número 4875 4593 le propongo que también bueno pues hagamos un repaso por las principales medidas que ha estado adoptando el Consejo de Defensa y también pues un análisis de cómo se valora el impacto que ha tenido estas en la población nos acompaña Rubén Ramón Moreno quien es el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial muy buenas tardes también para ustedes buenas tardes a ustedes buenas tardes a todos los pinaleños que escuchan el programa además felicidad a todos los pinaleños en este hoy primero de mayo día en que todos los trabajadores hemos celebrado incluso la situación y las circunstancias en que nos encontramos yo creo que importante es decir hemos explicado reiteradamente en cada programa en cada momento en que hemos estado explicando a la población que el Consejo de Defensa el Grupo Económico Social permanentemente seguimos implementando un grupo de medidas que pudieran estar nos pudieran nos pudieran llevar a lograr el objetivo inicial que nos hemos supuesto desde que comenzamos a implementar todas estas medidas primeramente el objetivo fundamental de todo lo que se hace las medidas fundamentales van dirigidas a asegurar que todo lo que tiene que ver con el sistema de salud pública pueda mantener su vitalidad desde el propio sistema de salud pública y desde los centros de aislamiento que se han estado activando que se han tenido que estar preparando creando condiciones en el momento que hemos tenido ya las personas dentro de de esos lugares hemos tenido que estar garantizando la alimentación en el grupo de recursos y esa vitalidad es decir que hoy se ha estado garantizando en todos los lugares yo creo que es importante también hemos estado explicando reiteradamente que lo otro que hemos estado haciendo es garantizar lo vital que necesita la población para poder enfrentar esta situación en que hoy nos encontramos lo fundamental que ha estado planteando la población y donde hemos estado reforzando las medidas tiene que ver fundamentalmente con la alimentación de la población indiscutiblemente es de las cuestiones en que la población hemos estado planteando donde hemos estado dirigiendo las principales acciones el grupo económico y el consejo de defensa y por eso es que dentro de las principales medidas que se han estado explicando es la de seguir incrementando todo lo que tiene que ver con la comida elaborada para que la población la pueda seguir adquiriendo esto ha tenido una aceptación en todos los municipios de Pino Pení no solo en el municipio de Cabecero nosotros tenemos 144 unidades de comercio que están prestando este servicio tenemos 8 unidades de turismo que están prestando este servicio y tenemos más de 800 trabajadores por cuenta propia que también por supuesto le llega a la población pinareña que mantienen dando su servicio y bueno el servicio también se presta de la misma forma que lo presta el sector estatal yo creo que el hecho de que hayamos empezado a vender la canasta el día 29 también fue algo que ha tenido mucha aceptación fundamentalmente por la situación que ha tenido el arroz un producto altamente demandado y explicar también que yo creo que es importante que la población sepa que todavía no tenemos hoy garantía de que en el mes de mayo vayamos a tener arroz liberado y el hecho de que la población lo sepa sobre la posibilidad de poder un poco que organizar su economía familiar y poder distribuir los recursos con que cuenta de una forma que pudiera estar garantizando el mes con ese recurso ese recurso que lleva hay otro grupo de recursos que se han estado llegando a la provincia que se han estado decidiendo desde el consejo de defensa se mantiene por seguir llevando recursos de los que se vendían de forma liberada a venderlos de forma controlada se han incorporado otros productos como la carne de seto que no satisface de mata pero se empezó por el caso de Pino de Río municipio de Cabecera se comenzó por el hermano Cruz ya se va a trasladar a otro consejo popular y así sucesivamente se va a trasladar y la también otro producto que se incorporó aunque no haya sido aquí en la cabecera provincial pero que ya en otros municipios la gallina que se vendía de forma liberada ya hoy se cumplió San Juan y Martín ya se comenzó en minas de matambras y así también se la va a tratar de ir llevando regulada a una por núcleo a que la mayor cantidad de personas pudiera estar adquiriendo este producto a casi toda la provincia se le dio la puerta de papa el resto de todos los productos de la canasta del mes de mayo compañeros se aseguraron lo que tenía que ver con los cándicos se aseguraron lo que tenía que ver con el huevo se aseguró es decir toda la canasta básica del mes de mayo se aseguró y se asegura la canasta básica del mes de mayo que es una garantía que cada pinareño tenga en su casa gran parte del mes ya asegurará y todos sabemos que son productos de la canasta son productos subsidiados a precios muy baratos y que toda la población lo va a hacer sobre ese objetivo están las principales cuestiones que tienen que ver con la forma de garantizar estos principales productos lo de la venta de los productos del agro por la violencia también que ha tenido buena aceptación se sigue perfeccionando este asunto todavía no lo aunque no lo hayamos logrado como queremos que esté pero esto se ha ido organizando la mayor cantidad de población ya lo está adquiriendo tiene una gran aceptación en los lugares que hemos estado recorriendo y que hemos estado visitando y es un mecanismo que se sigue engranando para que ahora en el mes de mayo un poco que se siga perfeccionando y las personas lo pueden adquirir de una mejor forma algo que hay que seguir trabajando nosotros lo consideramos así tiene que ver con los productos ya que entran en las cadenas de tienda que es donde más se nos generan las colas de lo que más cuestionamos todos no solamente cuestionamos la población lo cuestionamos nosotros también y que a pesar de que se hayan hecho un grupo de adiciones se sigue incrementando y nosotros lo hemos dicho en este programa que son algo que realmente se va a mantener lo que nosotros insultamos pedimos exigimos y las personas que tienen la responsabilidad también de organizar porque hay que hacerlo de forma organizada yo creo que aquí la batalla la ganamos en la forma en que nosotros hagamos nos organizemos y seamos muy disciplinados con este con este asunto porque los productos tienen que seguirse vendiendo los productos van a seguir llegando nosotros vendimos en este mes que terminó prácticamente más productos cárnicos en las cadenas de tienda que los que se había vendido en todos los meses del año cuando sacábamos las cuentas entre las diferentes cadenas casi la misma cantidad que se entrega por el resto de las cadenas de tienda es decir que los productos han estado han estado en la red y las personas bueno también no solamente por la necesidad que tienen por la demanda que existe sino por esa preocupación de que si en el otro mes lo vamos a tener que no vamos a tener nosotros sabemos que hay personas que han estado comprando un poco para tener garantía de tener esos recursos en un tiempo más y que les pide la dan más los recursos pero por impulso un poco especulativo el tema de las compras de los productos también hay personas que están en la cola por la mañana y tú le preguntas que van a sacarte y te dicen no sé por qué van a sacarte están ahí uno porque de verdad necesita lo que saquen y otros son esas personas que no todos sabemos que son solo las que se están actuando también que le explica el presidente y que ese combate va a seguir no se va a detener sobre esas personas que lo que hacen es maltratar hacer daño a la población y que irritan a los restos de las personas que vamos que realmente lo necesitan asegurar que este tipo de distribución se va a mantener se siguen buscando vías de ver como se pudiera agilizar un poco más la venta son algunos estudios que estamos haciendo con las propias cadenas yo creo que es posible en algunos lugares ya agilizar más la venta incluso dentro de la tienda son cosas que tenemos que seguir explicando son de las principales medidas que van dirigidas a lo que más demanda la población se ha estado yendo a las comunidades para recursos han tenido mucha aceptación comunidades que no tienen esa red de cadenas de tiendas entonces tú lo vas ahí con los recursos las tiendas recaudadoras van y han tenido mucha aceptación y yo si me lo permiten porque fue algo que explicamos en la tarde de la semana pasada ayer lo explicamos en la televisión porque las personas nos preguntan siguen dudas yo creo que aquí la información que le demos a la población todo lo que le digamos bueno para que la población lo sepa también y se prepara tiene que ver con los servicios necrológicos lo explicamos las personas han seguido preguntando nosotros ratificar que la indicación es que solamente los velorios son de dos horas con el mínimo de personas que permiten alcamientos de separación de más de un metro entre un metro y medio entre una persona y la otra donde haya funerarias es funeraria donde no haya funerarias y sea en una vivienda hay que crear las condiciones de la misma forma que se quedan en una funeraria que no se van a permitir visitas a los cementerios solamente las visitas a los cementerios van a hacer cuando se haga el entierro y cuando haya que hacer alguna exhumación de algún cadáver y que solamente se van a permitir dos personas en el resto del tiempo no se van a permitir visitas a los cementerios y ratificar que están pedidas de todos los que se han aplicado que tienen que ver con lograr el aislamiento social van dirigidas a cuidar a la población a garantizarles la salud a la población no tienen ninguna otra intención aunque veamos que la medida es un poco brusca es algo que ven incluso en contra de la idiosincrasia de cada uno de los ciudadanos el objetivo es cuidar la salud de cada uno de los penareños son algunas de las medidas las cosas que queríamos estar explicando a lo mejor en el concurso del programa hay alguna cuestión que nos pudieran estar preguntando y nosotros explicarán muchísimas gracias vicepresidente el presidente no solo defensa quería hacer algunas precisiones en ese centro sobre esa misma medida por ejemplo que Rubén explicaba ahora del tema de la visita a los cementerios ahora nosotros ya en el próximo periodo nos corresponde el día de las madres hay una tradición de nuestro pueblo de los que tenemos nuestra madre de muerte de ir al cementerio ese día a depositar flores a recordar a nuestra madre y estamos haciendo un llamado a nuestra población de que evitemos que eso ocurra generalmente en los cementerios ese día se agrupan muchas personas hay un sentimiento que no tiene su mamá fallecida es una abuela una tía es una hermana y entonces tenemos que llamar a nuestra población a la disciplina y el cumplimiento de esta medida y que después cuando salgamos de esta situación volveremos iremos al cementerio a recordar pero desde la casa ahora tenemos que podemos recordar y podemos hacerle un tributo a las madres que no están con nosotros y que por supuesto nunca el irreparable dolor de no tenerla se va a desaparecer de nuestros corazones sin embargo no va a ser posible que en este día de las madres nuestra población acude masivamente a nuestro cementerio y es que se les ha llamado y ese pedido de nuestro pueblo que estamos seguros que lo va que lo entiende que lo comprende y que nos va a acompañar como en la mayoría de los asuntos que en este enfrentamiento a la pandemia nosotros también decirle cuando hablamos ahorita de la ley de las medidas incluso con números con cifras es porque desde esta semana varios han sido los acuerdos adoptados en el Consejo de Defensa Provincial de como un acuerdo con la dirección integral de supervisión y el Ministerio del Interior para actuar en esta decisión y por eso es que hoy tenemos estamos hablando de cifras de números de la población también a veces muchas veces nos agradece pero es que lo dicen y no pasa nada no hay que decirle que sí que está pasando y va a seguir pasando en esta semana nosotros ya implementamos la decisión de la semana anterior de subdividir la provincia en tres regiones para una mejor dirección de ellas y a los compañeros que están al frente de cada una de las regiones la región occidental que comprende los tres municipios del occidente la región oriental que incluye la Palma Consolación del Sur los palacios y el resto de los municipios que se integran en la región central han estado ya esta semana interactuando bajo la dirección de compañeros las experiencias de la provincia están permanentemente en esos territorios ayudando y facilitando la dirección a los compañeros que le corresponde dirigir los municipios nosotros en el Consejo de Defensa Provincial de los asuntos y las relaciones que más fuerza tiene que ver con las incidencias que se ha tratado desde los municipios y también con las opiniones del pueblo y muchos los acuerdos que adoptamos y las decisiones que adoptamos el Consejo de Defensa Provincial tiene que ver con esas opiniones de la población por ejemplo en esta semana se ha trabajado con mucho rigor y con mucha seguridad en la opinión por los compañeros de Agacacoducto con el tema del agua en la Conchica el agua en la carretera de Viñales y en otras zonas de la ciudad misma de Viena de Río u otros municipios hemos explicado ya programas anteriores de la asociación que está atravesando la provincia nuestra tenemos 21 fuentes de abasto a la población parcial o totalmente agotada lo que ha demandado un mayor uso de pipas y por supuesto gasto de combustible que no estaba planificado para poder llegar con agua a esas comunidades que reciben habitualmente de una fuente que ya no tiene agua o que no tenía agua y eso ha estado concentrando también el trabajo del Consuelo de Defensa Provincial Rubén habló de todo el tema de la alimentación y la decisión de llevar estos alimentos a las comunidades aisladas donde no tenemos puntos de venta de CIME y PRD también ha sido muy agradecida por la población y que hemos estado prácticamente dirigiendo conduciendo esta semana implementamos la venta de productos también a un grupo de trabajadores de la salud pública para un poco que distinguir a esos trabajadores que no pueden habitualmente ir a la cola donde está el resto de nuestra población y que en algunos lugares hemos apreciado también que ha existido divergencia y conformidad de la población cuando se ha pretendido que un trabajador de la salud pública adquiera preferentemente de los productos así que le den una preferencia en la cola y hemos estado organizando para vender escalonadamente en los centros de salud pública sin afectar la venta de la población también ventas de productos en centros de salud pública y esta semana vendimos productos en el hospital León Conború y lo hemos dicho que otra vez en nuestra primera trinchera de combate también ya en el hospital de Santa María y se inició la venta en los municipios se ha ido organizando en cada uno del territorio de la provincia este tipo de actividad con los trabajadores de la salud que por supuesto lo que hemos dispuesto no son muchos recursos porque además tenemos que por supuesto dosificar esa gama de productos de modo tan de que lleguemos a toda nuestra población porque tampoco podemos decir que son para salud pública los recursos no, no, todo lo contrario es para todo nuestro pueblo pero bueno hemos distinguido eso durante la semana nosotras en la semana nosotras en la semana tendiendo algunas de las inquietudes porque algunas de las personas que se comunicaron la semana pasada relacionadas con estos temas bueno pues también eran trabajadores de la salud que tenían dudas en este sentido de si existían nuevas indicaciones de transferencias en la escuela para extensionar de salud pública algo que quedó establecido pero si tenemos que buscar la forma de ayudar también de aliviar esos trabajadores que están haciendo un esfuerzo extraordinario para que también puedan adquirir y puedan recibir esos productos porque además están atendiendo a todos nosotros y hay que ser muy sensibles con el tema de los trabajadores de la salud pública esta semana se consolidó ya el área cuarentenada en la zona de la ceiba en la proximidad de Isabel Rubio la zona de defensa de Isabel Rubio y su zona de defensa ahí ha estado actuando durante toda la semana el consejo de defensa municipal nosotros antes nos pasamos el día en Juan en una visita además muy productiva y nosotamos con los compañeros en el límite en el límite de la zona roja interactuamos con los compañeros que tienen la responsabilidad de dirigir dentro de esa área porque están complicados entre el área cuarentenada tenemos un equipo de división con los propios compañeros de la zona de defensa y de la defensa municipal en las proximidades para conocer las preocupaciones las necesidades y por supuesto para atenderla como es debido y tengo que decirte que de allí las opiniones que tiene la población en esa área cuarentenada que son 288 personas dentro de esas 288 personas 17 casos posibles hay la tasa de incidencia es muy elevado y entonces ahí es la opinión que tienen esas personas a través de los activistas que de opinión después lo que están dentro de la zona porque forman parte de la población que radique en ella es muy positivo no hemos tenido todavía la primera queja de la comunidad y eso es un tema presidente disculpe en el que vamos a estar profundizando también el transcurso de la misión porque radio ha tenido la posibilidad de llegar también bueno pues acompañándole en su recorrido y en días anteriores también puede llegar hasta esta zona para buscar historias de vida para ilustrarle al resto de la provincia de Pinar del Río como es que se logra mantener la vitalidad de estos servicios en estas zonas y bueno pues también cómo se implementan todas estas medidas todas estas indicaciones del Consejo de Defensa y lo principal es que pudimos apreciar cómo el pueblo guanero está participando en las medidas de aislamiento social en las medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades y también en el orden productivo hay una gran batalla en guanero por el tema de los alimentos como lo hay en toda nuestra provincia una férrea y aguerrida resistencia por cumplir el plan de vivienda durante este mes así que hay un grupo de indicadores que en el orden económico han seguido funcionando porque además no hay que tener agrupamiento de personas para garantizar todo eso y por supuesto nos ha contribuido a que sigamos avanzando también en el orden económico en la provincia y eso nos da la garantía de que cuando hay un pueblo organizado con un pueblo disciplinado con un pueblo dispuesto a trabajar a luchar y a vencer tenemos resultados difícilmente seguro que si yo les propongo escuchar algunas llamadas que han llegado a través de la línea telefónica reitero el número 4875-4593 repito otra vez 4875-4593 usted tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nuestro colectivo buenas tardes a las autoridades que están con nosotros en esta tarde en la emisión de Pinar con Vida de todos modos ella habló como si no viviera en Pinar de Río me acompañaron a Mayra hay que decirle a Mayra que si ella vive en otro municipio que no es Pinar de Río y tiene que comprar en Pinar de Río ya se diseñó un mecanismo por parte de la Dirección Estatal de Comercio y lo fijó para que todas las personas que radican en un municipio y que compran en otro puedan adquirir sus productos en ese municipio donde ahora estamos y se han hecho ya las coordinaciones para que los productos que estaban en aquel municipio se trasladen al otro y puedan ser vendidos a la población para que no tenga que trasladarse la población sino los productos por tanto ninguno de los Pinarinos que está hoy radicado fuera de su municipio va a dejar de recibir los productos porque hay una solución ya definitiva con incluso un procedimiento establecido para que puedan recibir los productos y si ella está si es una ciudadana que vive en el propio municipio que no ha todavía no ha llegado a ella el trabajo comunitario integrado de modo tal que los factores de la comunidad le ayuden a adquirir los productos lo revisamos y le damos atención y seguimiento en el caso de Mayra si reside en el municipio de Pinar del Río lo que reside en el reparto de Manos Cruz y compra en una de las unidades que están ubicadas en el centro de la ciudad así mismo correcto hay que atender los documentos por supuesto Araceli Vázquez que reside en el reparto Básaro Hernández Arroyo que hace una sugerencia con el tema de la organización para la distribución de productos en la estocada y que bueno pues pregunta también sobre esta venta de arroz en divisas como fue que se organizó igual pues si no existe disponibilidad para la venta liberada a través de la red de mercado ideal entonces como es que existe para esto el vicepresidente del consejo de defensa provincial o en algún momento bueno buenas tardes Araceli yo creo que bueno creo que vamos a tomar como sugerencia lo que nos planteaba del tema de evaluar en la estocada con el que se hace la venta creo que lo veremos con los compañeros de comercio y tendremos en cuenta su... es una muy buena propuesta que ha sucedido de la compañera Araceli consideramos que es positiva si estamos hablando de hoy de que no haya tanta acumulación de personas nosotros podemos organizar por bodega y ya evaluamos porque no es la única unidad de ese tipo que tributan en más de una bodega y entonces nos está ocurriendo eso yo creo que es algo que tendremos que estar evaluando del tema del arroz que se vendió en la cadena que la compre en el siguiente de decir que fue un nivel de arroz que fue mínimo que nosotros hicimos nuestra evaluación incluso hicimos nuestra propuesta para en caso de que vamos a tener una cifra que prácticamente lo que creó fue más problema que lo que pudo solucionar porque fueron muy pocas personas que lo pudieron adquirir y nosotros estamos haciendo la propuesta de que en caso de que vamos a tener en ese arroz aquí si es que pudiera entrar a la provincia haciendo la propuesta de que se pudiera vender por kilogramos o por libra y no venderlo así por una unidad porque realmente lo que nos trae es lo que está planteando ella decir que esto tuvo un análisis que llegó hasta el propio Consejo de Defensa porque también nosotros supimos de lo que ocurrió con esta venta de arroz fue algo que realmente no debería haber ocurrido en la provincia tenemos otros productos de este formato que vienen así que vienen en ese formato que en ese formato siempre se han vendido como es el caso de la aceita que está viniendo que hay un formato que es de 20 viento que también tiene y lo que hemos dicho con este formato es ver si a nivel salió con un grupo de compañeros y si se hace a nivel de trabajo un grupo de trabajadores de los propios centros de trabajo de las instituciones de salud según y lo pueden comprar y lo pueden comprar y lo que sería una buena variante pero ese es el formato que tiene también ese producto y que realmente es lo que nos crea ese problema que van a plantear lo que no y que además estos son productos que ya estaban o comprado o en producción para un destino aquí todo nuestro pueblo conoce que es un sector no estatal de la economía y que hay que buscar la forma de hacer ventas mayoritas el tal que ese de 20 litros de aceite o el saco de arroceado que se vende en las cadenas de tiendas el destino inicial que tenía ese producto era vender a los trabajadores no estatales ya ante el propio cierre que se ha hecho en el sector no estatal de la economía y al estar el producto y existir la carencia porque el problema principal de que queda algo claro a la serie de toda nuestra población de que no se está vendiendo a los liberados monedas nacional es porque nuestro país no dispone del arroz ahora mismo para poder poner la canasta básica en nuestra bodega hubo que estar trayendo prácticamente del puerto de la provincia un importante volumen de toneladas de arroz para cubrir la canasta básica porque el arroz que se vende liberado a la serie nuestro país lo importa todavía no somos capaces de producirlo y se compra en Brasil se compra en Canadá se compra en Europa se compra en otros países y en todos esos países como en Cuba hay una situación vinculada con la pandemia de la COVID-19 no hay prácticamente comercio en el mundo y hemos explicado que nuestro país disponga del dinero que muchas veces no lo tienen para poder importarlo tampoco lo puede hacer porque no hay comercio mundial entonces por eso es la problemática que hoy se tiene con el tema de la venta de arroz y que lo que se venden divisas son volúmenes mismos que no dan por supuesto para poder satisfacer la venta liberada a la población como se merece en el caso en el caso de Enrique Matos de este reparto 10 de octubre recordemos que Enrique se había puesto en contacto con nuestro equipo de trabajo y Enrique amigo de nosotros con el programa así mismo y allí se va a seguir trabajando hasta que se termine lo que se comentó es lo que le podemos permitir a Enrique lo que se empezó tiene que terminarse a medida y en el caso de Elisir Piñera este es un tema que se estuvo evaluando la pasada semana que ha estado generando todavía algunas insatisfacciones y es la prioridad que habitualmente se le ha establecido los limitados físicos en las colas y que en estos momentos muchas veces las personas que están organizando la cola pues alegan que los limitados físicos no deben estar pues constituyen grupos vulnerables a ver es un error que haya ocurrido hasta el futuro con tantas veces que lo hemos explicado con tantas veces que los vamos a evaluar incluso con los que están ahí al frente del lugar todavía parece que hay informaciones que no le llegan a todo el mundo porque siguen teniendo las personas discapacitadas las personas con limitaciones que son miembros de las asociaciones que tienen su identificación siguen teniendo la prioridad que siempre que siempre han tenido claro que se está abogando porque esas personas si no tienen que que llegar a ir a ellos y participar a ellos de la cola es mucho menos porque al final hay que proteger su salud pero en el caso de que lo hagan tienen los mismos derechos que han tenido siempre como mismo lo tienen que hacer nosotros evaluaremos diferenciadamente este porque hay otras incidencias que ya está planteando aquí también como si un producto estaba echando de él como cierto que son cosas que nosotros evaluaremos con esta unidad que pertenece a la empresa a la empresa de acopio y nosotros estaremos evaluando eso pero lo de los limitados físicos es un error que todavía nos ocurre en algunos lugares ya son menos pero parece que fue algo que no fluyó bien desde un principio todavía queda arraigado en alguna persona a los que están controlando de todas las personas que en la provincia tienen esa condición de limitado físico y que por supuesto tenemos que ser sensibles ante los problemas de esas personas están asociados a una organización porque además lo representa nosotros tuvimos un intercambio con la dirección de las asociaciones del ministerio del interior en la semana anterior para buscar alinear esta decisión en que todo el mundo conozca y sepa que tiene prioridad nuestro limitado físico a la hora de adquirir los productos pero también tengo que decirle a nuestro pueblo porque no podemos aquí ocultar nada que hay limitados físicos valiéndose de su condición de limitado para acaparar productos y para revender dentro de la actuación de esta semana nosotros identificamos cuatro compañeros limitados físicos que lamentablemente son también de los que se aprovechan de esa condición para acaparar y lucrar con la necesidad que tiene todo nuestro pueblo y esa conducta es impropia y hay que criticarlo también y tenemos que por supuesto llamar la atención porque la inmensa mayoría de nuestros limitados físicos son personas muy honestas personas humildes trabajadoras una buena parte de ellos que aportan a nuestra sociedad y que estas actitudes de algunos de los asociados denigran la propia insucesión Bueno pues muchísimas gracias a estas personas que se han puesto en contacto con nuestro equipo de trabajo y a través de la línea telefónica no podemos no estamos en condiciones de hacer esa inscripción incluso para nosotros alcanzar en esta primera para dar la primera vuelta tuvimos que atraer papas también de Mayaveque un nivel de papas de la que se vendió en la primera vuelta a la población y en la única que la acabamos a vender tuvimos que traerla de Mayaveque que pasó en la cosecha de papas en Cuba y también en Pinar del Río que tuvo afectaciones de enfermedades que condujeron a que los resultados no fueron los esperados el rendimiento por hectárea que estábamos aspirando de la papa que sembrando en Pinar del Río es que estuviera por encima de 22 toneladas por hectárea y solo se alcanza un rendimiento de cada 14-15 toneladas por hectárea la de los palacios fuera mejor que cosechamos con mayor rendimiento la de los palacios incluso rebasó este límite pero en los palacios no más teníamos sembrado ocho hectárea de papas la mayor parte de la papa que teníamos sembrada en la provincia que es en Consolación del Sur y Pinar del Río tuvo bajo rendimiento y que por supuesto no dio para cubrir la demanda de la primera vuelta de la población por tanto no habrá más segundo Muchísimas gracias entonces por esta respuesta Soli, continuamos Sí, pues también usted por aquí Pedro Hernando Oregón nos dice que si existe en la provincia alguna estrategia para preparar módulos que también tienen al resto de los municipios y hospitales y todo el municipio va a ser al resto de los municipios de la provincia Él dice que muchos también estamos hablando de la primera línea del proyecto Bien, así la indicación que hemos dado también a los territorios que como el mundo se está haciendo en la cabecera cada municipio va a darle una atención diferenciada a todos los trabajadores del sector de la salud es decir que no solamente se van a mandar en la cabeza de la provincia se va a hacer en todos los municipios a todos los trabajadores del sector de la salud priorizando como ya se ha dicho aquí los que están en la primera tinchera que se empezó de un cuerpo suyo como se empezó pero todos los trabajadores van a tener una atención Soli También en el municipio de San Luis se conviva con nosotros Lucía Torres uno dice que hasta el momento todo lo que tenga el vecino está muy bueno y está muy de acuerdo por las pérdidas que han adoptado en la provincia pero los vecinos del barrio de Barricona y de Rezio en el municipio de San Luis está muy de acuerdo pues no pueden salir a comprar nada al municipio y a quienes no quieren transporte y por su propio bien decidieron quedarse en casa y aquí se dice que muchas de las cosas que distribuyen a la moderna no llegan a ellos y los dejan en el lugar llamado el barrio no alcanza para todos y por lo tanto no tienen ellos derecho a muchas compuestas delante del tribunal no hay que decirle a Lucía que en el retiro no en Barricona en el retiro hay un punto de venta de TRD y a ese punto de venta de TRD se han llevado productos pero incluso la semana anterior por el propio reclamo de los pobladores de Barricona también se llevaron productos hasta Barricona te voy hablando de los productos que se venden en divisa porque en la bodega de San Luis dígase la de Barricona o la de retiro o la de otra localidad cualquiera tienen que llevar la canasta familiar normal y los productos que se han estado incorporando a vender en cada una de las bodegas y hemos también explicado que no hemos logrado una venta simétrica de todos esos productos en cada una de estas bodegas porque no tenemos existencia hay una bodega donde se ha llegado con caramelo hay otra donde se ha llegado con sorbeto hay otras donde hemos podido llegar con galletas de sal otras con galletas dulces porque a la par no tenemos capacidad productiva ni materia prima para llegar a todas las bodegas de Tenerío con todos esos subtítulos y en Barricona en retiro los compañeros del consejo de defensa municipal de San Luis son los responsables de organizar esa distribución que junto con la red de comercio del municipio para que en cada una de sus dependencias se sea lo más equitativo posible con la distribución de todos modos volvemos a escuchar esa sugerencia que ha hecho la compañera Lucía decirle que mañana el consejo de defensa municipal de San Luis va a rendir cuenta el consejo de defensa provincial como va a ser la consolación la semana próxima el lunes y mañana en esa rendición de cuentas que hará San Luis al consejo de defensa provincial le vamos a estar preguntando también por esta inquietud que tiene la compañera Lucía Toro bueno sigue sobre ley de experimenter Miranda acompañándonos a través de la línea telefónica sí la cliente dice que por favor solicita una revisión del sustento de aceite y cargos de la comunidad porque el nuevo cubano pero que la tienda no tiene los pagantes y dice que aquí la tienda es muy pequeña para que 5 mil y el sustento siempre va a la forma como la tienda la posibilidad nosotros explicamos que estamos tratando de llegar a todas las comunidades aisladas de la provincia pero hay que ser sincero nosotros aquí nos ha llegado todas las comunidades aisladas de la provincia de la terriba hay una voluntad y hay un trabajo coordinado del consejo de defensa municipales o de los grupos temporales municipales activados para atender la COVID-19 que es llegar a esas poblaciones donde no se ha podido todavía extender la venta pero nosotros revisaremos puntualmente lo que está pasando y es por lo nuevo en cubanacán en los palacios bueno pues muchísimas gracias a la periodista Solilegich que me está mirando que ha estado acompañándonos a través de la línea de telefonía te invitamos para que más adelante bueno pues pudieras estar interactuando nuevamente con nosotros tengo una pregunta por aquí que está relacionada con el pago de la factura eléctrica nos dicen que se les dice a las personas que con el recibo del mes anterior paguen en las unidades de correo de cuba nos dicen que esto genera colas pues no todos tienen la posibilidad del pago electrónico y que incluso las personas llegan a la unidad de correo sin conocer cuál es su consumo que por qué no se usan las ventanillas de las sucursales de la empresa eléctrica incluso primero no se iban a leer los metros se iba a hacer de esta forma se iba a promediar el consumo por los historios después se decidió ya se aprobó que los lectores cobradores de la empresa la empresa eléctrica nuestra se leyeron los metros y se va a cobrar por lo que dio el metro ahora lo que no se va a comer la persona que no pueda hacer su pago por la vida digital lo hará después el mes que viene en el próximo mes ahora lo que sí está claro que después hay que pagar después lo mejor hay una persona que tiene que pagar tres meses porque no lo pudo pagar ahora no existe esa presión de que ya tenemos que estar pagando la factura eléctrica podemos pagar el mes que viene podemos pagar la expresión si se está leyendo para que el pago sea lo real que tiene que pagar de la cosa es decir que las personas lo que deben estar en atentas a cuando pase la persona que hace aprovechamos el tema vinculado a la energía eléctrica para también hacer un razonamiento con nuestro pueblo de la necesidad que tenemos todos de ahorrar energía eléctrica de los asuntos que estamos debatiendo discutiendo todos los días en el consejo de defensa provincial es con cómo se comporta la demanda de energía eléctrica en los horarios picos explicarle a nuestra población que se han establecido por el país límites máximos de consumo para la provincia que en el caso del pico de la noche que es en el entorno de las 8 aproximadamente después de las 7 entre las 7 y las 8 la provincia nuestra tiene un plan asignado de consumo de 135 megawatts y ese plan relativamente se ha ido cumpliendo y hay una tendencia también hacia el ahorro como el plan que no hemos podido cumplir que es el consumo de energía eléctrica en el horario del mediodía es decir en el pico del mediodía que se genera en el entorno de las 12 de mediodía porque la provincia nuestra tiene un plan asignado de 95 megawatts y esos 95 megawatts no lo hemos alcanzado ninguno de los días aun cuando la tendencia ha sido a disminuir en el consumo siempre hemos estado oscilando la cifra entre 130 y 105 megawatts por eso tenemos que seguir llamando a nuestra población al ahorro de energía eléctrica sobre todo desplazar la coerción de los alimentos de los horarios pico en ese pico del mediodía además hay un alto consumo del sector residencial nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos con el sector resaltar de la provincia para poder disminuir el consumo en ese horario y de hecho se ha alcanzado algún resultado también nuestra población se ha sumado tenemos que decirlo y se ha ahorrado un poco pero todavía estamos lejos del plan que tiene asignado a la provincia nuestra se impone ahora más que nunca para evitar los apagones que está incluso las temperaturas han sido récord de alta que nuestra población contribuya con el ahorro de energía eléctrica para que nuestro país pueda disponer del combustible con el cual se genera esa energía eléctrica y no tenga que darnos los molestos a favor horario pico de las 12 de mediano horario pico de las 7 a las 8 y 30 pasado mediano para terminar con este tema de la energía eléctrica y el pago de la electricidad y que no existan dudas en la población ¿por qué se establece el pago mediante correos de cuba y no mediante la mentalidad de los usuarios eso no tengo claridad total para la mujer eléctrica lo que sí está en realidad es que las personas no están obligadas ahora a pagar la factura eléctrica la pueden apagar después de que esto pase las ventanillas de las dependencias comerciales de la unión eléctrica son limitadas tenemos una red de correos más amplia incluso una red de correos que llega hasta los hogares también y que puede ser utilizada para el propio cobro de la factura eléctrica y entonces eso contribuye a las medidas de aislamiento social que hemos estado tratando de lograr en cada una de las actividades y esa de la empresa eléctrica tiene que ver con eso también y Rubén ha explicado que se ha estado haciendo ya la lectura de los metros porque se pensaba que los trabajadores los lectores cobradores de la empresa eléctrica tenían que entrar a la vivienda para poder hacer la lectura sin embargo todas las viviendas realmente tienen el metro contador al lado del externo y por tanto los cobradores pueden ir ahí leer el metro y no hay que entonces hacer un promedio o calcular el promedio de consumo para poder después hacer el cobro y además tenemos que decir que no hay presión de la empresa eléctrica para el cobro de esas facturas sin embargo las personas están acudiendo y se están operando en las oficinas de correo de cubo que tendremos que seguir evaluando y tendremos que seguir revisando de modo tal de que no se genere esa aglomeración de personas en la oficina de correo porque aquí se unen con otros servicios que están concorriendo a correo y hace que también hay muchos por ejemplo el día de los del pago de las pensiones de pago de asistencia social es una realidad lo evaluamos y creemos que la sugerencia que está haciendo hoy es también positivo bueno pues muchísimas gracias entonces por estas explicaciones seguimos con otras preguntas si tiene mucho que ver con esto que están explicando el presidente y el vicepresidente del consejo de defensa provincial porque la preocupación tiene en este sentido su basamento en que muchas de estas personas en un primer momento han recibido el 100% de su salario a partir de las medidas de trabajo y seguridad social pero no va a ser así después que concluya el segundo mes será el 60% y seguir extendiendo este cobro de la electricidad implicaría también un reembolso mucho mayor es por eso que el presidente explicaba que se evaluará oportunamente en el consejo de defensa provincial y en otro espacio informativo estaremos dando la respuesta al pueblo como la respuesta que le vamos a brindar ahora a Hilony García Sosa y Dayan Meléndez ellos tienen una duda en común y tiene que ver ambos agradecen a los dirigentes de la provincia por su participación en el programa también al colectivo realizador del mismo y desean plantear el problema que existe hoy con la tienda virtual de Pinar del Río el presidente de los consejos de Estado el presidente de la república Miguel Díaz Canel Bermúdez ha hecho un llamado al aislamiento social en este sentido ha realizado ingentes esfuerzos para que el pueblo realice el comercio electrónico pero no se ve una realización objetiva del mismo teniendo en cuenta el amplio desabastecimiento que presenta hoy la tienda virtual de Pinar del Río en nuestras visitas a otras del país no sucede lo mismo ¿pudieran explicar cuál es el porqué de lo que está pasando en Pinar del Río? bueno pues en este sentido y para acotar en el día de ayer se publicaba la información que por parte de Cuba Debate de la conferencia de prensa que ha presido el Ministerio del Comercio Interior hubo muchos comentarios y muchos estuvieron relacionados precisamente con la situación de la tienda virtual en Pinar del Río con insatisfacciones en este sentido desde el Consejo de la Defensa bueno pues también ¿qué medidas se han adoptado con respecto a la tienda virtual? primero la demanda de la tienda ha crecido un porciento que de 200 solicitudes que tenía en un día a 400 ya anda por más de 1000 solicitudes creo que es lo primero tenemos una sola tienda que hoy se surte por los mismos recursos que van al resto de la tienda y yo creo que algo que pudiera cambiar en los próximos días que se deben incorporar a esas tiendas que no va a ser de esta la única tienda incluso estamos pendientes que la cadena de la tienda de Carillo también se incorpora a una tienda esa demanda un poco que se va a desagregar un poco la cadena CIME que es la que tiene hoy esta tienda hoy está organizando una estrategia en las próximas horas yo me imagino que ya se la pudiera molestar en un pampano y que el resultado tiene que ser positivo para tratar de surtir esta tienda y que estos recursos no tengan nada que ver con los recursos que van al resto de la tienda por una de las explicaciones este asunto lo evaluamos recientemente yo creo que en el día de ayer o en el día en el Consejo de Defensa le pedimos cuenta a las cadenas de tienda que nos explicaran porque la razón es esa y es real pero la primera causa es lo que estamos planteando no estaba preparada esa tienda para lo que hoy están asumiendo ni con la entrada de los recursos ni con la cantidad de personas que hoy tienen que estar atendiendo y por eso es que están tomando un poco de medidas organizativas la conferencia de prensa bueno creo que la hemos estado viendo es un problema prácticamente que lo que está pasando en el día de ayer prácticamente está pasando en el país completo no solamente tienen un poco más un poco menos las características de las tiendas todas no son iguales unas tienen unas capacidades otras tienen otras pero yo creo que el problema no solamente nosotros vamos a incorporar con la ayuda de la dirección de Sime que es una dirección nacional Sime Tienda Caribe que se va a incorporar una tienda que hoy está lista esperamos solamente equipamiento para poder arrancar por esta modalidad está pendiente la tienda de PRD está pendiente de conectividad para poder brindar el servicio a la población como la tienda virtual de Sime unido a eso que ha explicado Rubén también los compañeros de Sime esta tienda está radicada aquí en el centro de la ciudad tenía limitaciones con el área de almacenamiento y ahora se ha dispuesto de un área amplia en siete matas donde van a tener un mayor espacio para poder almacenar los recursos que se le ven a la población incluso para los propios equipos electrodomésticos u otros productos frescos que también son los más mandados por la población en la tienda en la tienda que va a dar la garantía de tener un mayor volumen de productos asignados a esa tienda para también vender de este modo fíjate no puede ser que sea la única variante de venta a la población porque no hay ni capacidad técnica instalada para asumir esa como tampoco tenemos la posibilidad de que si me llegue a todos los rincones de la provincia de Pinal de Río a llevar los productos que habitualmente se solicitan por ese servicio por tanto hay una cuestión que en el orden logístico tienen una influencia que en el orden organizativo tienen una influencia y a nosotros nos corresponde pedirle a cuenta signos porque no somos problemas Pinal de Río y pedirle cuenta TRD porque no somos un problema en Pinal de Río y a Rubén explicaba vamos a ver una tienda que no ha existido nunca va a tener también en la población un servicio una posibilidad de tener un servicio más amplio más diverso porque vamos a tener otra cadena también en función de la situación en este sentido hay un oyente que se comunica con nosotros se llama Silvio Acosta dice Silvio Acosta Toste el saludo para los que están ahora mismo respondiendo las preguntas de los oyentes gracias por la pronta respuesta a partir de lo sucedido en el mercado La Lameda Simex en este caso dio la cara bueno muchísimas gracias a Silvio por la comunicación con nuestro equipo de trabajo y por mantener ese fiel a la audiencia de Pinar con Vida yo les propongo que bueno pues hagamos una pausa para después seguir atendiendo a las personas que se ponen en contacto con nuestro equipo de Pinar con Vida y como siempre le cedemos la oportunidad de dar algunas precisiones para los días que restan de esta semana que ya casi concluye y para iniciar la próxima no, decirle a nuestro pueblo que cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar aquí en este programa y de escuchar su opinión salimos más motivados y más preocupados de la solución de cada uno de los problemas de los Pinarinos y por supuesto que confiamos en la disciplina en la responsabilidad de nuestro pueblo para seguir juntos avanzando y cultivando la solución por nueva victoria de todos modos explicarle también porque se han insistido muchas dudas preocupaciones a la población ahorita cuando yo me refería al tema de las opiniones de la población que son recurrentes muchas de ellas tienen que ver con la venta de productos con que sean en iguales cantidades y se refieren mucho a los productos como los cárnicos el aceite el aseo personal y decirles que en ese ánimo todos los días hacemos la evaluación y damos seguimiento a esas preocupaciones de nuestro pueblo de modo tal de que lleguemos con la mayor equidad posible a cada uno de los Pinarinos pero yo también quería explicarle a nuestro pueblo que hay un esfuerzo tremendo de los trabajadores de la industria alimentaria en la provincia de Pinar del Río que es digno de admirar y de reconocer porque además lo hemos estado contactando y viendo en cada una de las visitas que permanentemente hacemos a la dependencia productiva de la provincia y por ejemplo ahora mismo se ha prácticamente multiplicado por 2,5 veces lo que está produciendo la empresa cárnica la empresa pesquera La Coloma la empresa Pescarrio los propios centros de la evolución del comercio en materia de productos conformados a partir de masas es decir de la croqueta del medallón de las hamburguesas que se producen en la provincia nuestra y que se han estado haciendo llegar a nuestro pueblo sobre todo por la venta en la bodega también hay unidades de pescadería o también carnicería en determinados asentamientos donde están que han facilitado la venta de estos productos a la población y que hay por supuesto una aceptación porque así también lo hemos contratado en las opiniones de nuestro pueblo por eso aprovechar el momento para felicitar a los trabajadores nuestros de la industria alimentaria que están haciendo un esfuerzo tremendo en la solución alimentaria de nuestra población decirle que también unido a eso hay un esfuerzo gigante de nuestros agricultores por suerte ya en el día de ayer y hoy ha caído alguna lluvia en algunos de los lugares de la provincia y nos vamos a facilitar primero la cosecha de algunas producciones por ejemplo como la yuca que casi queda imposible porque en condiciones de sequía se hace lo difícil su consumo cosecha pero también para avanzar en la siembra y la provincia nuestra hoy tiene un importante programa de sembrar las áreas que están bajo riego se ha avanzado mucho lo hemos estado contratando en la visita que hacemos los municipios los propios intercambios que sostenemos con nuestros productores en las evaluaciones que hacemos en nuestras compartidas de producción agropecuaria y hay un esfuerzo tremendo de los agricultores y tengo que decir que hay también un compromiso y una voluntad de que ahora en las medidas que se vaya que vaya viviendo y que se pueda ir sembrando hay una voluntad de los productores espinareños para reforzar la siembra de la campaña de primavera que va a ser la solución alimentaria de los meses vendidos pero hay un esfuerzo también de los trabajadores espinareños y lo decía ahorita con el programa de la vivienda un programa que además unido a la producción de alimentos se constituyen las dos prioridades que en el orden productivo se contornan por la dirección de nuestro país y por supuesto también en nuestra provincia y en esta mesa trabajamos muy fuerte el programa de la vivienda en condiciones complejas y en la provincia nuestra también se debe terminar en el entorno de 150 viviendas o más debemos estar cumpliendo el plan de vivienda en una situación tan complicada como el enfrentamiento a la provincia por tanto hay un esfuerzo también de nuestros constructores de las personas que construyen la vivienda por subsidio de los padrinos vinculados a la vivienda que es digno de reconocer y que hagan la posibilidad que en la provincia nuestra cada día vayamos avanzando más en la solución de las expectaciones climatológicas que nos quedan pendientes de ventas que acabamos dicho rondan las 8.000 hay un esfuerzo también que queríamos hoy regalarla a nuestro pueblo la terminación de la sala de terapia de hospital pediátrico el hogar de ancianos del uso antiguo en la mañana de hoy después que retornamos de continuación del sur estuvimos trabajando con los colectivos con los trabajadores que están día y noche esforzándose por concluir estas obras pero que efectivamente faltan algunos detalles que tienen que ver con la calidad misma de la terminación de esas instalaciones y que nosotros por que fuera el primero de mayo o por que definamos una fecha específica no vamos a hacerlo de una obra con mala calidad para después ser criticado también con nuestro pueblo y las obras terminaremos cuando de verdad estén listas para su utilización y que tengan un valor de uso y que después los propios pacientes o los médicos colaboran en ella tengan rechazo porque no quedó acontrolado con la calidad requerida por la mañana comenzamos con el ministro de salud pública porque por ejemplo la sala de terapia no la terminamos porque nos faltan cuatro espíritus de una tonelada que el país no lo va a dar y hablamos con el ministro de salud pública que además aprovechamos este espacio del programa para felicitar a ese pinareño ilustre que está batallando todos los días en la defensa de nuestro pueblo y que se comprometió con nosotros en la solución de esa importante instalación que es la sala de terapia y por supuesto aprovechar también el espacio del programa para repudiar las acciones hostiles y traicioneras que se han cometido contra nuestra embajada en los Estados Unidos y que por suerte no tuvimos ningún fallecido aunque hubo algunos daños materiales en la embajada nuestra en Estados Unidos pero repudiar esa actuación que tiene que ver con la propia actuación de ese gobierno que todos los días aplica medidas para tapar de oficial en medio de una situación como la que está viviendo nuestro país y nuestra provincia vinculado a la pandemia y ahorita los compañeros nos preguntaban que hiciéramos alguna referencia de lo que se vivía hoy en la comunidad Camilo Sin Fuego en el horario de la mañana y que como yo digo ahorita fue muy emotivo muy bonito cuando se levantó la cuarentena y cuando ese pueblo todo agradeció y ha estado agradeciendo permanentemente los esfuerzos que ha hecho nuestro país y me preguntaba que sentíamos yo tengo que decir que lo que sentíamos era recordando a nuestro comandante en jefe porque nuestro comandante en jefe en el año 1971 cuando se dirigía a los mineros chilenos el comandante en jefe expresaba y esas son cosas realmente impresionantes son cosas realmente admirables demuestran lo que es el hombre lo que es la capacidad del hombre de elevarse sobre sí mismo la capacidad del hombre de alcanzar sentimientos superiores altruistas desinteresados y nobles así somos los pinareños seamos consecuentes un día como hoy primero de mayo con esas ideas de nuestro invisto líder y líder de todos los proletarios cubanos latinoamericanos y del mundo y gritemos una vez más vive el primero de mayo viva nuestros trabajadores que se nos hagan en el año 2019 y el primero de mayo se nos hagan en el año 2020 y el primero de mayo